Prevención y acción es el espacio en el que el presidente Iván Duque ha publicado varias medidas para afrontar esta crisis. En las últimas horas hizo anuncios frente a los días sin IVA, por eso a esta hora le preguntamos a Cristian Correa cuáles serán esos tres días sin IVA. Cristian. Buenas tardes, el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio son las fechas anunciadas por el gobierno nacional para aplicar la excepción del IVA del 19%. Esta medida que fue bandera del gobierno durante la reciente reforma tributaria inicialmente cobijaba a los sectores de vestuario, útiles escolares y electrodomésticos. En los recientes anuncios se amplió a nuevos sectores económicos. Lo ampliamos a las bicicletas y patinetas mecánicas y eléctricas para que la gente empiece, tenga la oportunidad de hacerse un medio de transporte que no sea un medio de transporte masivo y pueda llegar más fácilmente a sus trabajos. La tecnología también fue cobijada y se anunció un alivio importante para el agrocolombiano. Finalmente lo ampliamos a los insumos agropecuarios porque creemos que el sector agropecuario es fundamental para el país, pero adicionalmente es un sector que le pone al país 2 millones 500 mil empleos. En Santander, FENALCO reaccionó como gremio frente a estos anuncios. Efectivamente, pues esta medida no va muy acorde con la imposibilidad de pago por parte de los empresarios en este momento de la prima de mitad de año y es por esto que se le han planteado las dos alternativas anteriores. Son algunos, solo algunos productos en este momento requieren vía post, no necesariamente facturación electrónica. Y a pesar de que la medida ha caído muy bien en algunos sectores, en otros no tanto como en la oposición, a través de sus redes sociales la representante de la Cámara, Ángela María Robledo, criticó esta medida, pues según ella algunos de esos descuentos ya se estarían aplicando a través del comercio electrónico. Atentos a la aplicación de esta y otras medidas de alivio económico durante esta emergencia. Continuamos con más información en Oriente Noticias. Cristian Correa, estamos informando.